Hoy es nuestro aniversario. Quiero aprovechar el momento para decirte cuánto te amo. ¿Cómo será que yo le voy a decir a mi esposa que ya yo no puedo seguir con ella? Que aunque hemos tenido altas y bajas, yo siempre voy a estar a tu lado. Que hay cosas que se me salen de la mano, pero tampoco quiero que ella entienda de que yo no la amo. Por eso que yo estoy haciendo todo lo que yo estoy haciendo. Nunca me voy a ir. Te amo tanto. Mira lo feliz que está mi esposa, sin saber las noticias que se llevarán. Mi amor, qué bueno que llegaste. ¿Sabes qué día es hoy, mi amor? Mi amor, un año de casado cumplimos, mi amor. Escúchame, necesito decirte algo. No, mi amor, no me digas nada. Yo solamente quiero que tú seas feliz, que te sientas bien, mi amor. Y si te he faltado, mi amor, quiero pedirte perdón. Porque desde hoy, mi amor, yo voy a ser una mujer diferente, mi amor. Yo sé que a veces soy un poco siente. Yo estoy celosa, pero voy a cambiar, mi amor, porque yo siempre quiero estar a tu lado. Mi amor, vea, por favor, permíteme decirte. No, mi amor, yo no quiero que me digas nada, mi amor. Mira, te hice un almuerzo rico, como a ti te gusta. Quiero que tú estés bien, que estés feliz. Está bien, está bien, está bien. Mami, pero hoy Franci va a terminar esa relación con Naomi. Él me lo dijo. Pero, ¿cómo va a ser? Si hoy es su día de aniversario. Con más razón. Él dijo, hoy es el día perfecto para yo termine esta relación. Y yo le estuve aconsejando, pero él no quiere coger cabeza. Siempre lo mismo, que él dice que él va a terminar esa relación porque él no le da lo suficiente. O sea, lo que ellas se merecen. Pero, ¿cómo Franci vas a tomar esa decisión? Si él la tiene en una casa, ella. No entiendo por qué que él va a tomar esa decisión ya después de tantos años y más un día como hoy para ellos. Verdad que sí. Que ella siempre está con esta armonía, que van a cumplir años y que siempre está atenta a él. Y hoy, ¿tú te imaginas cómo ella se va a sentir? Sí, así mismo. Me imagino cómo ella tiene que sentirse hoy. Pero, mi amor. Pero, Franci tiene que pensar lo que va a hacer. No, mami, él no quiere pensar. Salile eso de un momento a otro. Sí, porque la justificación de él es esa. Eso no es justificación, Franci, porque después de tantos años, ahora que tú vienes a tomar esa decisión, así, habla las cosas con ella y organícense. Pero no, él está encerrado en eso, mami. Pero, ¿qué será lo que le está pasando a Franci? Aparte de eso, seguro tiene que pasarle otra cosa porque yo no creo. ¿Algún problema tiene él en el trabajo? Claro. Porque, ¿cómo va a ser que una cosa tan linda como los de Yodo, sabiendo él cómo Naomi lo ama a él y lo feliz que se siente con él? ¿Y cómo lo trata, mami? ¿Verdad que sí? Que lo trata y mira, lo trata a él. Miren cómo él de verdad se merece. Tiene que estar pasando algo en esa relación. Pero yo... Hable con él. Tiene que estar pasando algo. Yo trataré de eso para que él me explique porque yo no le encuentro lógica a esto. Claro, es lo mismo que yo digo. Claro. Amor, ¿y no me vas a decir nada? ¿No me vas a decir que te gustó como siempre? Yo quiero saber si a ti te pasa algo desde que llegaste. Estás como callado, tenso, triste. Mira, mi amor, a mí no me pasa nada. No me digas que no te pasa nada cuando te lo estoy viendo en tu rostro. Como si no quisiera que yo estuviera aquí, mi amor. Mi amor, mira, yo quiero que tú sepas que hoy es nuestro día. Sí. Que yo quiero que tú estés feliz. Y yo no lo veo, mi amor. Mi amor, mira, tú no sabes con el amor que yo te preparé esa comida, sabiendo que es tu comida favorita. Y yo lo veo, mi amor. Si algo te pasa, dime, cuéntame. Mi amor, mira, tú sabes que a veces hay cosas que suceden en los trabajos, a veces uno se preocupa por eso. ¿Qué te pasa en el trabajo, mi amor? No, 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 pero definitivamente no en el trabajo, sino con alguna persona. Mi amor, sé directo y cuéntame lo que te pasa. Mira, aparte de esposa, yo también soy tu mejor amiga. Una persona que tú puedes confiar, que yo siempre voy a estar a tu lado, mi amor. Mi amor. Mira, déjame comer tranquilo, por favor, ¿sí? Mi amor. Ya te dije que no me pasa nada. Mi amor, tú no me hablas así, por favor. Y lo estás haciendo para complacerme, porque sabes que yo lo hice con amor para ti, no porque realmente quieres hacerlo. Es más, sí. Tengo que decirte algo. Dime, mi amor. Y lo que tengo que decirte es que te amo. Yo también te amo, mi amor. Mi amor, déjame buscarte jugo, porque nada más te puse agua. Está bien, sí. Sí, mi amor. Gracias, mi amor, por ese amor que tú siempre me das. Te amo. Guardi, yo no tengo ese valor de decirle que ya yo no puedo seguir con ella. Mira lo feliz que ella está, muy contenta. Pero, ¿cómo yo le digo la verdad? No sé si esperaré hasta mañana, no sé qué día, pero ya yo tengo que decirle la verdad, porque es que ya yo no puedo seguir con esto, ya. Ya yo no estoy, como quien dice, supliendo todo lo que ella necesita. Yo no puedo seguir con esta carga, mamá. Pero se lo diré hoy o mañana. Naomi. Doña. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me lo esperaba. Vine a hablar un rato contigo. Ah, ok. Déjame llevarle un poquito de café, que estamos perdiendo. Ok, él está bien. ¿Y Francie? Ah, él, él está bien. Qué bueno. ¿Y cómo le ha ido hoy, qué aniversario? Mira, eh, ay, doña, ¿qué le digo? Realmente, mire, yo pensaba que iba a ser un año diferente. Y aunque sí, fue diferente porque él está extraño. ¿Cómo va a ser? Sí, yo tengo como ese latido, como que algo está pasando. Esta mañana llegó raro, siempre me trae un regalo, siempre tiene un detalle. ¿Y lo no ha hablado con él? Sí, le pregunté que me dijera si le pasa algo y todo. ¿Y qué él te dijo? Que no, que no le pasa nada. Y ya, y que hay cosas que se le salen de las manos, que hay cosas que pasan, pero no me expliqué el por qué. No, lo que pasa quizás, quizás tuvo un mal día hoy con alguno de sus compañeros de trabajo. Sí, pero... O con su jefe, que tú sabes que eso sucede a veces. Sí, pero yo le voy a decir algo. Él debió de pensar que hoy es un día donde nosotros siempre compartimos, estamos unidos, siempre tenemos un detalle el uno al otro. O sea, yo me levanté bien temprano, traté de tener el detalle con él para cocinarle lo que a él le gusta y todo eso. Lo esperé afuera y todo, y lo noto como si nada de eso lo emocionara. No te preocupes, Naomi, no te preocupes, que quizás él está descansando un poco y cuando se levante de ahí, te va a invitar a cenar o a comer, que tú sabes que Francis te ama. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando viene a ver, te invita, no te desespere. Yo le voy a decir algo, realmente, yo estoy dudando de ese amor. ¿Cómo va a ser, Naomi? No es su forma de tratarme, y mucho menos hoy, el día donde cumplimos un año más de casado. Le voy a decir algo, doña. Dime. ¿Usted cree que Francis es capaz de engañarme como otra persona? No, 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 yo no lo creo. Francis, ¿no te vas a despedir de mí? Nos vemos, Matairo. Pero, mi amor, oye. Francis, dime, Inés. Dime, ¿cómo te fui ayer? Mira, Inés, no me fue bien porque no tuve el valor de decirle lo que tengo que decirle a Naomi. Es que esas no son justificaciones para que tú termines esa relación a Naomi, Francis. Claro que sí, Inés, claro que sí. Inés, escúchame. Oye, escúchame tú a mí. Tú tienes otra persona. Pero, ¿cómo tú puedes decir una cosa así? Por eso es que tú quieres terminar esa relación. Entonces, Francis, dime. Inés, mira, yo amo a Naomi. Yo la amo con todo mi corazón. Pero no puedo darle todo lo que ella necesita, entiéndeme. Tienen que entenderme. Pero todos los años que ustedes han tenido juntos, tú le has dado lo que ella necesite. No. Entonces, ahora tú no se puede terminar de dar. ¿Qué es lo que pasa? Yo no veo justificación para tú terminar eso, Francis. Inés, mira. Si no hay otra persona que tú tienes y me está diciendo que no. Dime la verdad que yo soy tu hermana. ¿Pero me quieres dejar de hablar? Dime. Yo necesito que en nombre mío tú le digas a Naomi lo que yo tengo que decirle. ¿Yo? No, Francis, tú sabes que no. Además, Naomi es muy buena persona para yo ya decirle eso. Y al estimarle su corazón. A verla sufrir. Pero más se lo estoy yo latimando. Sin poder resolverle todo lo que ella tiene que hacer, que resolverle a ella. Todo lo que ella tiene en la casa. Todo lo... Mira, eso me tiene preocupado a mí. Yo te dije, Francis, conmigo no cuente para yo decirle eso a ella. Me siento muy poco hombre para ella. Muy poco hombre me siento. No diga eso, Francis. Ustedes... Dime ahora. Sí. Mira, ella está ahí en la casa. ¿Sabes algo? Porque la amo, así como tú dices, que si es que yo no la amo. Sí, yo la amo. Por eso que yo estoy tomando esta decisión que estoy haciendo. No creo, ¿no? Está ahí ella en la casa. Sí, ella está ahí. Voy a hablar con ella. Pero por favor, ayúdame. No, conmigo no cuente para yo decirle eso. No, lo siento. Naomi. Naomi. ¿Cómo tú estás? Estoy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, no veo que estás muy bien, no. Te veo como de caída. ¿Te pasa algo? Sí, me pasa algo. ¿Qué es lo que te pasa? Lo que pasa es que tu hermano está muy extraño. Todos los días es algo diferente conmigo. Me trata con indiferencia. Mira. Y yo sé que algo tú tienes que saber, porque él tiene mucha comunicación contigo. Sí, pero él tiene mucha comunicación conmigo, pero... ¿Tú crees que yo me siento bien? Mira, ayer era nuestro día, ni siquiera me dijo que estaba feliz conmigo, ni siquiera me dijo que estaba feliz por estar conmigo, ni siquiera tuvo un detalle conmigo. Y hoy se va sin despedirse, sin darme un beso, me dice que hablamos luego, sin necesidad. Yo sé que él tiene otra persona. Yo quiero saberlo, que alguien tenga el valor de decírmelo. Mira, Naomi, yo no me tengo que meter en eso, pero... Ve. Eso es. Tú lo sabes. No, espérate, Naomi. Claro, como yo soy contigo, tú te atreves a decirme que no. No, pero yo no he dicho nada. Claro que lo estás diciendo. Yo no estoy suponiendo cosas que no son. Es que si no fuera así, tú me dijeras que no. No, pero que déjame hablar, porque tú estás suponiendo cosas sin yo decir. O yo dije que él tenía otra persona. No, entonces no te estoy suponiendo cosas que yo no he dicho. Él no tiene otra persona, Naomi. Inés, entiéndame, mi matrimonio se está yendo abajo. Y no sé ni siquiera la razón. Si tú sabes algo, dímelo. Yo no sé, Naomi, es como te dije, yo no sé nada. Él no tiene otra persona, él no me ha dicho nada. ¿Qué le pasa? Yo estaba hablando justamente casi ahora con él y le pregunté. Y él no me dijo nada. Inés, Inés, por favor. ¿Cómo yo te he tratado todos estos años? Yo sé que... Independientemente de ser una cuñada, yo soy... Más que eso, yo lo sé que sí, que nos tratamos como hermanas, pero yo no tengo nada más que decirte. Él no me ha dicho nada. Está bien, disculpame bien, pasa. Claro, porque tú estás muy alterada. Cada vez que te llamo a que nos tomemos una cerveza o lo que sea, no quieres. Entonces nada más todo nuestro trabajo, tú tienes que pensar también en divertirte. Además de tu cuñado que te está invitando, ¿qué pasó? Yo entiendo, yo entiendo. Lo que pasa es, hijo, es que en mi tiempo de receso, yo siempre estoy... No, hombre, no me diga una cosa así. Oye, siempre hay que tomar tiempo. Además, tú puedes invitar a Naomi, que yo invito a mi novia, y así compartimos. Es más, oye, lo que vamos a hacer. El domingo, si tú quieres, te invito a que nosotros vamos a una comida o a un restaurante, no sé, donde tú digas, una piscina o lo que sea. Es que ahora mismo no me están dando mucho tiempo libre, hijo, de verdad que sí. Pero también tienes que sacar a Naomi un rato, tú sabes que Naomi siempre está en la casa y eso, ¿tú me entiendes? Yo la voy a sacar un día para un restaurante y te voy a invitar. Además, Naomi y tú son la mejor pareja que han existido. Yo hasta me siento, no sé, como envidioso contigo. Porque si yo fuera así con mi novia, mira, realmente, fuera una maravilla, de verdad que sí. Pero tú lo puedes hacer, hijo. No, 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 no. Siempre estamos con ese conflicto, ustedes nunca lo he visto yo discutiendo ni nada. Mira algo. Tienen tantos años y no lo he visto en la primera discusión que tú me has dicho a mí. Y dije, mira, tengo problemas con Naomi y eso, ayúdame, que tú eres su hermano y eso. Nunca. Sí, pero tú sabes, a veces, aunque quizás pasen cositas, a veces uno no es bueno, tú sabes, como comentarlas. A veces hay cosas que pasan que uno lo arregla en la misma casa. Dime, Naomi. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Ahora mismo? Pues está bien, yo estoy yendo con el cuñado, pero yo de inmediato voy para allá entonces. Está bien. ¿Qué le pasa, Naomi? No sé, qué raro, me dijo que fuera a su casa de pronto, no sé. ¿Pero no te digo lo que está pasando o qué? No, se escucha como cabizbaja, así como que está triste. Pero yo voy a ver, tú sabes, quizás hay algo que quiera decirme a mí. Bueno, pues está bien entonces, nos vemos a matar entonces. Está bien, cuídate. Déjame yo buscar el carro. Está bien. Mami. Ay, no, 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 no. Mire, ya yo no aguanto más esto. ¿Qué pasó ahora? Mire, estuve a punto de decirle las cosas a Naomi. Yo estaba allá donde ella y esa muchacha está, mami, mire, desesperada. Estaba casi a llorar por las cosas, la inseguridad de Francis. ¿Por qué Francis no le dice lo que está pasando? A Naomi, ¿por qué eso es lo que él tiene que hacer? Mire, mire, yo tengo un pique por encima, porque eso es justificación para decirle esa cosa a esa muchacha. No, es que no, él tiene que hablar con ella. Estoy sabiendo, mire, esa muchacha está destrozada, mami, porque eso se le nota. ¿Con razón? ¿Con razón? Porque es que ella lo ama demasiado. Mire, yo no voy con eso, con Francis, ¿no? Entonces, escucha bien. Si Francis tomó esa decisión. Que no ha tomado ninguna, mami. Porque él ni hace, ni hace ni una, ni la otra. Pero que entonces, que haga una cosa u otra, porque no puede esa mujer tenerla así. Mire, lo que ella me dijo, que esta mañana él se fue para el trabajo, y le dijo a ella, ¿y no te vas a despedir? Y yo le dije, sí, hablamos luego, y se fue. Y la dejó en el aire a ella, sí. Me imagino cómo está ella en la casa, cómo ella quedó. No, seguro llorando. Porque que le diga la verdad. Ella estaba en punto de llorar. Oye, él dice que la ama. Pero yo creo que es mentira, porque cuando uno ama a una persona, con él confianza. Entonces, si él no se atreve a decirle la verdad a ella, a hablar con ella, lo que está pasando, entonces no la ama, porque no le tiene confianza. Pero yo pensando, cuidado, si es que él tiene otra mujer, no nos quiere decir a nosotras. ¿Tú crees? Yo que soy subconfiable. ¿Usted sabe? Sí, sí, yo sé. Y le digo, ¿tú tienes otra mujer? Y me dijo, no, no, no le digo eso, pero no le creí mucho, mami, ¿tú sabes? Para mí qué es eso. Bueno, pues, yo te voy a decir la verdad. ¿Y por qué usted no habla con él? A ver si él le dice algo. Yo voy a tratar de hablar con él, porque él va a tener que decir una cosa u otra. O habla con ella o algo hace, porque es que él no puede estar así con ella. Sin darle ninguna explicación a ella. ¿Por qué es que ella está notando todo? La indiferencia con él, ¿tú entiendes? Mire, mami, no vamos a hablar más del tema. ¿Cuándo usted iba para allá? ¿Para el colmado? Pues vaya, que yo iba a la casa. Está bien. Naomi, ¿qué pasó que tú me llamaste así, de esa forma, como, con esa tristeza? ¿Qué te pasa, Naomi? Yo quiero saber si mami estaba utilizando mi cuarto. No, 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 tú sabes que... O sea, no me atrevería a llamarla, porque no quiero... que ella se altere y esas cosas. No, no, tu cuarto está intacto, como tú lo dejaste. Tú sabes que mami no va a meter nada ahí. Tú sabes que eso es tuyo. Pero, ¿y por qué tú me haces ese tipo de preguntas? No, lo que pasa es que Franci... No estoy segura. Naomi, ¿me está pasando algo? No estoy segura, pero yo pienso que él está con otra persona. Porque él está diferente conmigo, me trata con indiferencia. O sea, mira, ayer fue nuestro aniversario, no estaba emocionado como algo. Por eso me encontré extraño, y le estaba diciendo a él que ya no está aceptándome invitaciones. E incluso le dije que para este domingo nosotros podemos ir a comer, no sé, y como que trató de divarearme lo que le dije. ¿Me entiendes? Entonces lo encontré un poco extraño, porque estaba no hablando y él estaba como pensativo. Entonces, ¿tú has hablado con él? Sí, yo le pregunté eso, pero tú sabes que el hombre cuando está haciendo su cosa en la calle no lo va a decir. Siempre te trata indiferente para que tú te canses y te vayas. Y yo te voy a decir algo, para yo integrarme luego, yo prefiero irme y renunciar a él. No, escúchame, Naomi. Es que no. Naomi, pero que tú no puedes tomar esa decisión así, porque tú no sabes ni siquiera lo que está pasando. Si tú hablaste con él y él no te ha dicho la verdad, imagínate, bueno... Ok, ¿qué puede estar pasando? Que no sea eso. Si le pregunté de su trabajo, todo está bien. Le pregunté a su madre, todo está bien. Su hermana, que él le cuenta todo, ella me dice que no está pasando nada. Pero, Naomi, tú tienes que pensar también los años que ustedes tienen juntos. Y él está pensando en todos los años que nosotros tenemos juntos. Bueno, pero también puede tener alguna incomodidad y quizá no quisiera comunicarlo contigo. Porque si yo soy su pareja, y muchas veces hemos hablado como adultos, o sea, tenemos la confianza, la comunicación. Ahora no la hay. ¿Por qué no la hay ahora? Cuando siempre nos hemos tratado como novio. Nuestro matrimonio, más que un matrimonio, era un noviazco, porque siempre era color de rosa y ahora él está cambiando conmigo cuando yo no lo merezco. Tú sabes cómo yo soy con él. Siempre he tratado de dar lo mejor. No, no, Naomi. Ya tú sabes que cualquier decisión que tú vayas a tomar, allá está tu casa, por favor. Tranquila. ¿Tú crees que es fácil para mí tomar la decisión de alejarme del hombre que yo amo, del hombre que yo elegí para hacer mi vida a su lado? Ya, eh, dame un poco de agua, por favor, y vamos a seguir conversando más. Franci, ven acá. Dime, Naomi. Síndale. Yo quiero que tú tengas el valor de decirme lo que está pasando. Porque yo creo que no es justo que tú me tengas así a mí. ¿Y por qué tú me estás hablando así, Naomi? Te estoy hablando así porque ya yo me estoy cansando de tu indiferencia conmigo. Porque yo creo que no me merezco tu trato cuando día a día yo trato de ser la mejor esposa, la mejor compañera, y tú me tratas todos los días de la peor manera. Así que habla ahora, porque si no... Naomi. Yo me voy a ir de esta casa. Y no me va a importar todos los años que tengo contigo. Naomi. Naomi, no me está pasando nada. Entiéndolo. Todavía vas a seguir diciendo que no está pasando nada. Si tienes a otra persona, ya, que por lo menos me está faltando el respeto. Naomi, pero... ¿Pero cómo tú puedes pensar una cosa así? Claro, tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo. ¿Por qué? ¿Qué tú pensarías si yo te trato de la noche a la mañana indiferente? ¿Eh? Que no quiero despedirme de ti. Que en las noches no te quiero mirar. Que no quiero hablar contigo. Que en ningún tema me siento bien contigo. Te voy a decir la verdad, ya. Dime. He tenido unos pequeños percances en el trabajo. Eso es. En el trabajo. En el trabajo. ¿Qué tipo de percance, como tú dices? El jefe me quiere cambiar de puerto y en verdad yo no estoy de acuerdo. Dime algo. Eso se justifica que tú me trates a mí así. Yo tengo que pagar por lo que haga tu jefe. ¿Eh? Dime. Naomi, pero también... ¿Tú sabes qué? Tú debiste de llegar aquí contento y alegre. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no tengo que ver con lo que pasa en tu trabajo. Aquí, en el hogar, es algo diferente. Y si te pasa algo, tú te sientes mal. Tú tienes que hablar conmigo y decirme, mi amor, mira, me pasa esto y esto, no me siento bien. ¿Tú me puedes comprender? No. No. No lo hiciste. Porque no tiene ni siquiera valor. Y déjame decirte que aún tú diciéndome eso, no te lo creo. ¿Y por qué? Algo más está pasando y yo lo sé. Naomi, entonces, ¿para qué tú me llamas? Tú me llamas para que te diga la verdad. Entonces, si no lo vas a creer, dime, ¿para qué me llamaste? ¿Eh? Explícame. Es tu forma. Lo que tú estás haciendo no es como para que te esté pasando algo del trabajo. Mírame. Sé sincero. No te iré por la borda a este matrimonio de tantos años. El a... Mírame. El amor que yo te he dado. El cariño que yo te he dado. Ya te di la verdad. Déjame arregotar un poco. No me siento bien. Dime, Inés. ¿Con esta reforma? Pero, ¿cómo tú me dices que si yo pude resolver? ¿Eh? Claro, tú tienes que buscarle la solución a este problema porque hasta cuándo. Pero tú sabes que yo no he tenido ese valor todavía para decirle la verdad. ¿Entiende eso? Y yo te dije a ti que me ayudara y tú no quieres. Yo te diría que como tú no contara para decirle algo así, díselo tú. Entonces, si yo no cuento contigo, ¿con quién otra persona yo voy a contar? Explícame. Yo no te saca el valor y dile las cosas como son. Y además de eso, todavía no creo que será el momento. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo no será el momento? ¿Por qué no se atreza a angustiar aquí esperando que tú le digas algo a ella? Bueno, no sé qué hacer. De verdad, no he tenido ese valor. Todavía ni hay momento para decirlo. Pero mira, escúchame. Escúchame lo que tú vas a decir. Hablamos después que tú aquí en mi casa. Está bien. Ok. Niégame ahora que tú estabas hablando con una mujer. Niégamelo. Naomi. Dime que es mentira. Naomi, mira. ¿Tú crees que yo no escuché toda la conversación cuando le dijiste que no tenía el valor de decirme la verdad? Naomi, estaba hablando con Inés. Inés. Mi hermana. Entiéndelo. Inés. Y desde que me sentiste cerraste la llamada. ¿Qué tú quieres? Yo te dije que no había que esperar ese momento. Así era que tú querías verme. Inés. Tú no podías hablar conmigo, sentarte conmigo y decirme que ya tú no me amabas, que tú no querías estar conmigo. Naomi, pero escúchame. Y engañarme. Pero ¿cómo tú puedes decir una cosa así, Naomi? Naomi, por Dios. Era con Inés, mi hermana, que estaba hablando. ¿Por qué? Entiéndelo. Enséñame la llamada. ¿Quieres que te enseñe la llamada porque no puedes creer en mí? ¿Por qué? ¿Cómo voy a creer en ti con tus acciones, tus actos? ¿Eh? Dime, si fuera yo que me estuviera comportando así, ¿tú creerías que yo estoy sola, que no estoy con otra persona? Naomi, yo no te voy a decir más nada. Fransi, oye, Fransi, termina de decirme. Ya yo escuché que tú no tienes valor. Tenlo. Si tú no crees en mí, oye, si tú no crees en mí, ¿para qué? ¿Para qué quieres que siga? Mami, ¿dónde está Inés? ¿Eh? Que por culpa de ella tengo yo problemas con Naomi. ¿Y problemas por qué? Claro, porque ahora piensa Naomi que yo tengo otra mujer, ¿eh? Me encuentro hablando con ella. ¿Sabes qué, Fransi? Quien le ha plantado la duda a Naomi eres tú. ¿Pero por qué? ¿Por qué no le dice la verdad? ¿Cómo tú quieres que yo le diga la verdad, mami? ¿Cómo? No he podido salir ese momento para decirle. Pero dime por qué tú no has encontrado el momento de decirle la verdad. Porque la amo y no quiero que se sienta mal. Ahí está, porque la ama. Tú no la amas. Si tú la amaras, le tuvieras confianza y le contaras toda la verdad. Mami, ¿Tú sabes cómo está esa mujer, Francis? Y uno también, porque uno la quiere mucho, porque tú sabes cómo es ella. Mami. Entonces tú la tienes en duda. Eres tú que la has puesto a dudar a ella. Mami, yo estoy en una situación que no hay yo que hacer ya. Decirle la verdad. Eso es lo que tú tienes que hacer. Porque ella no se merece que tú le estés mintiendo. Mami, que tú estés callando lo que tienes que decir. Yo quiero que entiendan que yo le estoy mintiendo. No es porque yo quiero. ¿Tú sabes lo que tú encontré? No, porque no me sale de ahí. ¿Tú sabes lo que ella va a hacer? Lo que Paula va a hacer. Pero un día tú vas a salir para el trabajo y cuando viene a ver, tú vas a encontrar la casa vacía. Se va a ir porque ya ella se está cansando. ¿Eh? Ya ella no puede más. Mami. Francis, recuerda, oye, recuerda, en el hogar que no hay confianza, no hay amor. Entonces, si tú no tienes la confianza de hablar con ella, no hay amor, no la ama como tú dices. Mami, mira, déjame decirte algo. Yo amo a Naomi con todo mi corazón. ¿Y por qué no le dice la verdad? Pero tengo, sí, yo se la voy a decir. Llegaré ese momento que se la voy a decir. Porque en verdad ya se merece un hombre que la tenga bien, que le dé todo lo que ella necesita. Aún yo no puedo dárselo. Pero si ella es conforme contigo, dándole lo que tú puedes darle, ¿cuál es el problema? No creo que ella sea conforme. Aunque a pesar de eso, ella no me lo ha dicho. Ah, entonces, si ella no te lo ha dicho, es conforme porque ella te ama, Francis. Yo veo sus necesidades, veo todo lo que ella necesita y yo no se lo puedo dar. Es que si ella... Yo estoy cansado de... Francis, si ella quisiera más, te lo exigiera. Entiéndelo. Pero ella no te lo exige. Bueno, buscaré la forma. ¡Habla con ella! Hoy se termina todo esto. No puedo seguir en esta situación que cada día me está hundiendo más. Tú me obligaste, Francis, a tomar la decisión de alejarme de ti. Sé que debí de esperarte y decirte que tomé esta decisión, pero realmente no tengo la fuerza para mirarte porque te amo demasiado. Pero por lo menos por el valor de decírtelo a través del celular, me voy. Porque creo que yo no merezco estar pasando esta situación. Estar así contigo cuando realmente yo te amo. Adiós. Y espero que seas feliz con la persona que estás. Bye. Adiós. 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 Esperarte y decirte que tomé esta decisión, pero realmente no tengo la fuerza para mirarte porque te amo demasiado. Pero por lo menos tuve la valor de decírtelo a través del celular. Me voy porque creo que yo no merezco estar pasando esta situación. Estar así contigo cuando realmente yo te amo. Adiós. Y espero que seas feliz con la persona que estás. ¡Adiós! Yo estaba angustiada De verdad ella me estaba hablando con llanto ¿Entiendes? Entonces usted tiene que tener la culpa de esto Dígame qué es lo que está pasando Dígamelo a mí ¿Eh? Está bien Yo le voy a decir la verdad, cuñado ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Usted tiene otra persona? No, nunca ni la pienso tener Tiene que ser porque ella me dijo a mí Que ella quiere irse para donde mami Para donde nosotros otra vez ¿Entiendes? Entonces usted dígame qué es lo que está pasando Lo que está pasando es Que yo he tomado esta decisión De alejarme de ella Porque yo no le puedo corresponder Con todo lo que ella necesita Ella tiene mucho compromiso Ella tiene muchas cosas que resolver Escúchame Y aún yo no puedo darle todo No, no, es que esos no son motivos Para terminar una relación Claro Más como la de ustedes Que tienen bastante años Y como ustedes se quieren Así que esos no son pretextos Por lo tanto, como tenemos tanto tiempo juntos Y todavía aún no ha podido darle lo que ella necesita Usted sabe que mi hermana nunca le ha exigido a usted algo ¿Eh? O le ha pedido algo Me siento muy poco, hombre O ha dicho Mira, yo me siento incómodo en la casa Usted tiene su casa bien Con lo que usted puede ¿Entiendes? Nosotros no podemos Eh, cedernos A las cosas que no podemos conseguir Mire Y nuestra pareja tiene que escucharnos a nosotros Cuando no tenemos dinero Cuyao, cuyao Discúlpeme Tengo que irme para la casa Ahora mismo Naomi está recogiendo Escucha lo que le voy a decir No pierdo una buena mujer Por una mala decisión Gracias ¿Entiendes? Gracias, cuñao Nos vemos Bye Bye No es verdad Que yo voy a dejar que se acabe Un amor tan bonito Como el de tuyo No voy a permitir que te vayas De mi vida, Naomi 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 No te vayas, por favor No te vayas, mi amor Mira Francia Yo no quiero volver a escucharte No quiero Es que no, mira No hay justificación Para tu comportamiento Para lo que tú estabas haciendo conmigo Cuando yo No tengo culpa De nada de lo que te está pasando Lo único que puede justificar eso Es que tú estés con otra persona Y de verdad Mira No, no me explique nada ¿Tú sabes por qué? Porque yo muchas veces te pedí Que me dijera las cosas como eran Te dije Ten la confianza Vamos a conversar No lo hiciste No lo hiciste No lo hiciste No tuviste la confianza conmigo Y ahora me pides que no me vaya Tú vas a justificar Que tú me estás engañando Sabiendo que es verdad Yo tengo un sexto sentido Que entiendes Que tú nunca te hubieses comportado Como lo estás haciendo ahora Y de la nada Después de tantos años casado De noviazgo Tú vienes y me sales Y me tratas con indiferencia No quieres estar conmigo Pero Mi amor pero déjame hablarte Naomi mira Es que yo me siento muy poco hombre Para ti ¿Entiendes eso? Todo este tiempo que nosotros tenemos Yo no he podido darte lo que en verdad tú necesitas Pero Francis, ¿de qué tú me hablas? Eso ha sido la culpa de De que yo haya tomado esta decisión de Que en verdad tú te mereces otra persona Que sí te pueda tener como una reina Como lo que tú eres Es que no Francis Yo me cansé contigo porque yo te amo Yo también te amo Porque el hombre que yo quiero eres tú Nunca te he exigido más de lo que tú me has podido dar Y lo sabes bien Francis Yo no puedo creer Naomi Que tú hayas tomado una decisión Por ti mismo Sin antes Hablar conmigo Yo nunca Te voy a exigir más de lo que tú me das ¿Sabes por qué? Porque con eso es suficiente Porque para mí Es mucho más importante Tenerte a mi lado Mira todo lo que tú has caucionado Con todo lo que tú hiciste Naomi Porque te amo Fue que yo tomé esa decisión Porque no quiero verte En la condición que tú estás ¿Entiendes eso? ¿Pero en qué condiciones mi amor? Si yo soy feliz Yo estoy bien Nunca me he quejado Por Dios Tú no puedes pensar por mí Déjame decirte Que con poco o con mucho Si yo te tengo a ti Es suficiente Mi amor Perdóname Por ocultarte todo la verdad Todo lo que yo sentía Por favor perdóname mi amor Te prometo que nunca lo volveré a hacer Porque en verdad yo te amo Mi amor Nunca digas que tú eres menos para mí Tú eres lo mejor que me ha pasado Te amo No podemos pensar por los demás Si siente alguna duda o curiosidad Pregunta Porque a veces ponemos en situaciones A personas que no están Solo por nosotros suponer Esta historia nos enseña Que lo más importante en una pareja Es la confianza y la comunicación Yo quiero ver con qué cuento viene la doña Agustina hoy Tiene la casa cerrada ¿Dónde estará? ¿En qué candado le puso esa puerta? No, 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 no Pero esta blusa si es tan linda Mira ¿A qué hace feliz en mi casa? No, pero Mira Y el dinero que yo tenía para darle Lo gasté en la blusa Pero Él como que no está policía Ahora no Y entonces como yo llego Pero ¿Qué? Ya me ve Mira, mira ¿Y será que la vecina no se siente incómoda? Con tanto prestamista que van ahí todos los días Y uno diferente Mira para donde tiró la ropa, para donde Ginica ¿Ya? Ay, Dios mío Ya una señora Oh ¿Y esta ropa? Mostrarla por allá Doña Agustina, buscame mi cuarto Buscame mi dinero Porque yo he venido aquí demasiadas veces Todos los jueves una church Esta casa cerrada Usted nunca está aquí Yo no tengo dinero Y si usted quiere venga mañana ¿Mañana? Claro Como todos los días Como todos los jueves No lo conseguí hoy No, Agustina Que usted tiene demasiado tiempo diciéndome lo mismo Un cuento Cuando vean a ver ese dinero Y lo gasta por ahí Mira, yo necesito mi dinero Si no me voy a llevar todas esas flores Y las voy a vender por ahí Y voy a hacer el pago de hoy Ah, a llevarse las flores Y esas flores son suyas Porque esas flores ni mías son Y el dinero tampoco era mío El dinero de la compañía mía Donde yo trabajo Claro Así que yo no sé A ver que busco una forma de resolverme Yo le estoy diciendo que venga mañana Si usted quiere Mañana no voy a venir Si usted quiere Mañana no voy a venir Yo dije que de aquí hoy Este jueves no me voy para ningún lado Entonces usted sabe lo que usted tiene que hacer Búscalo por ahí Prestado usted Y llévelo a la compañía Y mañana yo se lo doy Oh, oh Es usted que tiene que buscarlo prestado por ahí Para resolverme a mí Bueno, yo estaba buscando prestado y no encontré Escucha lo que le voy a decir Yo voy a hablar con el hijo suyo No, con el hijo mío No, con el hijo mío Claro que sí No fue con el hijo mío Que usted hizo negocio Ah, bueno, fue conmigo Bueno, yo no sé El hijo suyo me va a tener que resolver No, él no tiene que resolverle a usted Porque no fue el que le cogió dinero Está bien No me buscó Está bien, no me buscó el dinero Mire, aquí mismo lo voy a parar yo aquí Hasta que tú me buscó el dinero Porque de aquí no me voy yo sin cuarto Ah, pues está bien Amanezca ahí Aquí voy a amanecer Si fue ahí mismo Amanezca ahí con la casa cerra Porque mientras te voy a ver Usted aquí no vengo yo la casa Voy a poner yo la casa Voy a comprar un candado y se lo voy a poner ahí Si, está bien Ponga, se lo haga lo que usted quiera Que suya la casa Oh, mía, papá Por fin llegas, Gili Cama ¿Qué tú haces con esa ropa? Pues yo la encontré tirada allí ¿Y tú no te imaginas de quiénes son esas ropas? No Ah, pero eso fue doña Agustina Que tiró esa ropa para allá Corriéndole a los prestamistas Porque mira, mira como hay uno ahí sentado En el frente de su casa Porque eso ella le corre a los prestamistas Por no pagar lo que debe Y esos prestamistas vienen y prestamistas van Pero ese diario que viene uno nuevo Todos los días, muchacha Eso es uno diferente Pero déjame verla la ropa No está nada mal Mira, y la doña tiene buen gusto Cualquiera se la lleva a mi madre Para que no se imponga Está ahí tirando ropa por ahí Así mismo Y eso, una cosa, Ginica Mira, si su hijo se entera Porque el hijo de ella le da bastante dinero Para que ella resuelva su problemita Que tiene por ahí Y miren que lo gasta, mira Y miren que lo gasta Eso no es posible Eso es uno a través de otro diario Que llega aquí un prestamista Ay, Dios mío No, ya una señora poniéndose en eso Eso está mal, pues, sabes Por parte de ella No le daría vergüenza No le dará vergüenza Todo eso todos los días Porque eso es todos los días Pues yo no sé, Ginica Yo no entiendo Mira, esa señora tiene que ponerse en órbita Porque eso no está bien, ¿no? Pero hasta a mí me queda esto ¿Te queda esa, Ginica? Yo creo que hasta a mí me queda Pues quédate con esa Dios mío, padre Y ese polochecito Mira, ve, mira, está bonito Ese se lo voy a llevar yo a mi madre Qué bueno que fue Ginica que encontró la ropa Mira como ella la está viendo ahí Yo lo que voy a hacer es que le voy a decir Que se la voy a vender para su mamá Y para darle ese dinero a Feli Porque yo no quiero que Ricardo llegue y Feli esté ahí Porque, mira, eso es de acabar Déjame llegar donde ella para decirle Mira, aunque está muy bonita la blusita Porque este poloche está bueno para uno tener acá Eso me queda muy bien Sí, muy linda está en la blusa De verdad que sí, que están lindas O sea, la dueña Esa dueña Esa dueña Doña Agustina Cómo es posible que usted se ponga a eso Sin pagarle a ese muchacho como está ahí Dando viaje a través de usted todos los días Bueno, esa es mi vida ¿Qué tú quieres que yo haga? Sí Pero vamos a hacer algo Si a ustedes les gusta la blusa Y les sirve algunas Yo se la vendo Y la que no les sirva Se la llevan a la madre de ustedes Pero Agustina Pero nosotras Vamos a hacer algo Yo le voy a dar 700 pesos No, espérate, Gínica Cómo usted se pone a vender esas blusas Para usted pagarle a ese muchacho Que tiene rato sentado ahí Si su hijo se entera Dígame No, no pasa nada Lo importante es pagar Eso es lo importante Pero que él le dé el dinero para que lo haga Y todo lo que hace que mire lo que ustedes hacen Ajá Y que ustedes quieren Que ustedes quieren que yo haga No, no, no A mí no me da nada eso Mire, mire Agustina Le vamos a ayudar esta última vez ¿Usted sabe para qué? Para que usted le pague a ese muchacho Pero que usted tiene que ser más responsable Sí Porque si su hijo le da dinero Resuelva los problemitas que usted tiene Y no gaste ese dinero en cosas innecesarias Para eso se lo da Para que usted pague El problema que la mano es a él Que yo le debo Yo tengo que repartir dinero para todo Ese es el problema Ese es el problema Ese es el problema Agustina Que usted tiene que saber administrarse Si su hijo le da dos mil pesos Déjele mil quinientos A los que vengan Y coja quinientos Y coja quinientos Y coja quinientos Y coja quinientos Y así usted va pagando el chingo Dele gracias a Dios Que fui yo con los ayer Porque cuando lo hubieras hallado Dígame No, por eso yo la tiré para allá Para ese patio Porque sé que ahí estaban seguras Oye Claro Porque yo sé Yo sé que fue en la casa de ella Que yo la tiré Fue lo agustina Claro Está Pero de todo modo como quiera Gracias Siempre Que coja el consejo por favor No, mire No, mire Feli, mire Ah, pero usted está seguro De que yo se lo iba a traer Si usted salió por ahí Mire, yo anduve en muchísimas casas Oiga, oiga, doña Agustina No me venga usted con un cuento Deme el dinero Que yo sé que usted carga dinero Pero sí, pero espérese Le estoy explicando Le traje esto Que lo cogí prestado En cada casa Yo fui a que me prestaran algo Y le traje eso Que lo tenga Porque es que Doña Agustina Bueno, agarre eso ahí Feli Porque es que le estoy diciendo No, 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 no No, no Agarre eso adelante Feli Venga mañana a buscar el otro dinero Ya usted me debe casi la mitad del préstamo Dígame ¿Qué nosotros vamos a hacer? Feli Pero sea conforme Yo le estoy diciendo Que agarre eso adelante Y venga mañana Y oiga lo que le voy a decir también Lo que está pasando Que el problema lo tengo yo Por allá Espero que usted Que tiene el problema Dígale que me aguanten A usted que le están bochornando Cada vez que llega a la compañía Feli Mire Si usted no se puede meter Los problemas No se meta Sí, sí, ya Yo no le voy a coger más dinero a usted Ya está bien Yo le voy a pagar eso No le voy a coger más Si mañana yo no encuentro el dinero Entonces yo voy a hablar con el hijo suyo De verdad Y le voy a decir que me pague ese dinero Porque ya yo no puedo aguantar Otro mes Sin que ese préstamo se salve Sí, sí, está bien Está bien Feli, váyase Váyase ya Está bien, porque yo no sé Que es lo que usted hace el dinero Yo no sé realmente Que es lo que usted hace el dinero En los otros compromisos Ahí es que yo lo gasto el dinero No va a gastar los compromisos Entonces y resuelveme a mí Y deje a los otros sin resolver Ah, pero ahí es que está Ajá Yo le cojo a usted y lo gasto Exacto Si se me presenta algo ¿Cómo voy a resolver? Cuando llama a uno Que se le presenta algo Llama a uno No viene de una vez Entonces si usted no resuelve ¿Quién le va a dar? ¿Eh? ¿Quién le va a apretar? Sí, ya, ya, está bien, ya Váyase Mañana vengo a buscar mi dinero Mami Dime ¿Quién es ese muchacho Que salió medio rápido de aquí Cuando yo venía llegando ahí? Que él pensaba que Yirika vivía aquí Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo va pensando? ¿Y eso? ¿Por qué Yirika vive ahí adelante? Ajá, pero preguntando Él pensaba que era aquí Que ella vivía Pero yo la veo un poquito nerviosa ¿Usted qué pasa? ¿Yo nerviosa? Claro porque No, yo no estoy nerviosa Si pasa algo dígame ¿Y qué es lo que va a pasar Ricardo? ¿No está pasando nada? Mami Dime Yo no quiero que usted me esté Encondiendo absolutamente nada Si alguien le ha hecho algo Usted me dice Para que yo Para yo resolver de una vez Pero Ricardo Sea quien sea No me ha pasado nada Te estoy diciendo No hay problema ¿Tú estás segura? Claro Pues yo te estoy diciendo la verdad Pero yo veo la puerta atrancada ¿Usted no estaba aquí? No, yo andaba para allá Para donde la hermana mía ¿Seguro? ¿Usted estaba allá? Claro Y ahora mismo estoy entrando Y me puse a arreglar esa mata Yo le quiero decir algo Sí Yo últimamente la he visto Un poquito como media rara Extraña No sé qué está pasando Oigan Claro Pero ¿Y cómo es que tú me has visto a mí? Como yo soy siempre ¿Y qué hice de comida? Yo, luego la comida que a ti te gusta Está ahí en la mesa ¿Seguro? Claro Bueno, pues está bien entonces Me dice que no está pasando nada ¿Verdad? Sí Ok Yo te estoy diciendo que no Creo que bien la pasamos hoy Esta tarde tuvo muy maravillosa Mira Ojalá que se vuelva a repetir Días como este Porque mira Estuvo muy espectacular Tenemos que llamar un día temprano Y salir por ahí Claro Tú me puedes llamar Yo si estoy disponible Y no estoy haciendo nada Vamos a salir Y así no podemos tomar algo Compartimos más En una cafetería Pues nada mi amor Voy a llegar Cuídate mucho Igual cualquier cosa me llamo Está bien corazón Cuídate Igual Genica Necesito que me escuche Dígame Mire Yo quiero que usted Se haga responsable Cuando usted le coge dinero A su pretamita Que por favor le diga Donde usted vive Hubo una persona Que fue a donde mi madre Preguntando por usted ¿Me entiende? Y no estaba muy contento Estaba bien enojado Ay oiga Escúseme Fue a lo mejor Que le di la dirección mal Usted me entiende Espero que me escuche Eso es un muchacho Que yo le pongo una lampada Una cosa Fue que le di la dirección mal Si pero también Entiéndame a mi Yo no quiero que vaya nadie Allá de aquí Mucho menos Preguntando por otra persona ¿Me entiende? No quiero que vaya absolutamente nadie Mi madre vive sola ahí No quiero que nadie La esté visitando allá Tranquilo Que eso no pasará Tranquilo Por lo menos Usted me disculpa Por la forma que le estoy hablando Pero Es que me siento un poquito incómodo Lo entiendo Tranquilo Lo entiendo Porque yo vivo trabajando Y mi madre vive sola ahí Entonces no quisiera que Que pasara nada ¿Me entiendes? Bueno pues Eso era todo Y muchísimas gracias Gracias, está bien No hay problema Agustina Ay 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 Oye Agustina Yo no tengo un peso Bueno por lo menos no está bien Agustina Señora ¿Cuándo sería que cogió? ¿Cuándo sería que cogió? Seguro me dejó la puerta abierta hoy Para que yo crea que ella está aquí Pero hoy la voy a encontrar Y si no Es más no Ay tú no sabes ¿Qué pasó? Después que nos despedimos ayer en mi casa Llego el hijo de Agustina ¿A tu casa? ¿Y qué te dijo? Él fue allá como reclamándome enojado ¿Pero y por qué razones? Porque él es ayer el cobrador Donde Agustina Mira Agustina le ha dicho como que era a mí que me estaba buscando ¿Y que tú le dijiste que sí? Le dije que sí para no causar un problema a ella Ay sí porque mira Ahí me da cosas con la vecina A mí también Porque ella es muy buena con uno Y que es nuestra vecina Tú sabes Y que como somos vecinos tenemos que ayudarnos unos con otros Tú sabes Pero mira vamos a seguir Ay no Y seguro Seguro se molestó el hijo de ella Porque tú sabes que ese hombre es muy recto con sus cosas Y que venga Ay mira ni imaginarme lo quiero Yo hasta le dije Escúzame que fue a mí que me estaban buscando Y yo le di la dirección mal Para que no se molestara por su mamá o algo Sí Para que la doña no se sintiera mal Tú sabes La doña tiene que dejar eso Porque Sí la doña tiene que dejar eso Porque mira eso no está bien también Ella tiene que controlarse con eso Aquí la voy a esperar ¿Se está haciendo de noche ya? ¿Qué usted hace aquí señor en mi casa? Esperando a su madre todavía ¿Pero cómo así? ¿Qué pasa con mi madre? Su madre me debe muchísimo dinero No, no, no Yo creo que usted está equivocado Porque mami no le debe dinero a nadie Ay ¿A quién? A todos los portamitas que se paran aquí a darle dinero le debe a Agustina Pero es que yo le dejo suficiente dinero a mami Para que ella no esté cogiendo dinero a ningún regamita Y me diga si usted en que ella lo está gastando ese dinero Porque en realidad mire A Agustina dije yo que no le iba a resolver un problema Porque cada rato me está llamando para resolver el problema Y no me paga Y yo teniendo problemas en la compañía Pero yo no puedo creer que mami me haga eso a mí Tanto que yo me preocupe Yo lo que le voy a dar un consejo a usted Hable con su madre Porque de verdad mire Aquí todo el mundo sabe que Agustina anda cogiendo dinero Bastante Obligado a sentirla yo media nerviosa los otros días cuando ella estaba aquí Ah bueno Pero no se preocupe que yo voy a resolver eso Yo la voy a llamar ahora mismo Porque ahora mismo ella va a tener que darme una explicación a mí Pues llámela porque yo necesito mi dinero y de aquí yo no me voy sin dinero Aló Mami necesito que venga aquí ahora mismo a la casa Claro que sí No, no, no Usted no tiene que ver Venga aquí Aquí le espero Ok Vamos a ver lo que se va a hacer porque a mí hay que buscar mi dinero Porque en realidad No, no se preocupe Cada vez que vengo para cargar tu combustible Ese dinero usted no lo va a pedir Dime mi hijo Mami ¿Cómo tú puedes hacerme una cosa así a mí? No me mire así Agustina Yo le dije a usted Sabiendo que yo le doy de todo a usted Le doy dinero, le hago una compra, todo Aquí no hace falta nada ¿Por qué tú tienes que estar cogiendo dinero a esa gente que prestan? Porque lo necesitaba mi hijo ¿Y por qué tú no me dijiste a mí? Para hacer algo Mira los otros días cuando yo llegué que te pregunté que quién era esa persona A una persona que anda vendiendo líneas ¿Sabes por qué yo no te dije a ti? ¿Por qué? Porque acabaste de darme dinero Entonces no te iba a decir Ah, entonces es que usted hace dinero que no le paga a ese señor Resolviendo problemita Ah, le acababan de dar dinero entonces a mí usted no me paga No, pero está increíble Usted sabe lo que hizo Salió de que por ahí los vecinos le dieron unos cuartos y me vino y me dio la mitad del dinero Fue que me dio Mami, yo nunca pensé que usted podía hacerme una cosa así ¿Eh? Yo que soy su hijo Me hablaste mentira ¿Qué será a la demás persona? Mi hijo Perdóname Que ya eso no vas a pasar más Mami, que usted no debió hacer eso ¿Eh? Usted no debió hacer eso nunca Porque bastante dinero yo le doy a usted ¿Mm? ¿Usted cree que es posible eso? Mire señor, no se preocupe Mire, yo vengo mañana Mañana dígame a la hora que yo vengo a buscar mi dinero Venga a la misma doce A la doce vengo entonces Venga sin falta que le voy a pagar todo Mire, mire doña Agustina Le voy a un consejo El que le presta a usted no le está ayudando Oye Pero que yo no se para que mami coge dinero Ella no tiene necesidad de eso Deje eso, que usted tiene un hijo muy bueno que le resuelve Así pues nos vemos a la doce Ya usted sabe, venga mañana Hasta la próxima